¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el actual campeón de la máxima categoría, Lewis Hamilton y también con el futuro equipo de Fórmula 1, Aston Martin, porque el director de la escudería Mercedes, Toto Wolf descarta que Lewis Hamilton pueda ir al futuro equipo Aston Martin y bueno, como dice la pregunta acá, ¿por qué querría ir Hamilton a un equipo cliente? bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, por disparatado que fuera, a alguien le pareció que el aumento protagonismo de Toto Wolf dentro del futuro equipo Aston Martin, incluyendo en equipo Fórmula 1 podría hacer que Hamilton dejase su puesto en Mercedes para pasar a ser piloto de este equipo a pesar de que esta estructura ha sido de la más modesta del gran circo durante la última década y por gran parte su éxito recae precisamente en usar un gran número de piezas provenientes de Mercedes bueno, si bien esta teoría no debería ir más allá de una locura propia a Foro de Aficionados o de un blog venido a más, lo cierto que se ha acabado llegando hasta oídos de Toto Wolf que se ha visto pronunciarse al respecto bueno, eso sí, su contestación se resume en una sola palabra emulando como el propio Toto Wolf dijo a Niki Lauda Bullshit y bueno, cuya traducción literal es mejor ahorrarse y que suele atribuirse a la información sin ningún tipo de fundamento y en ocasiones con intenciones dañinas si bien en esta ocasión no pareciese que tuviera más intención que darle que hablar en una época de baja actividad bueno, de hecho Toto Wolf vino a confirmar que Aston Martin tendrá estrechos acuerdos en colaboración con Mercedes tanto a nivel de Fórmula 1 como en sus vehículos de calle como ocurrió ese poco año atrás aunque todavía el máximo responsable de Mercedes en el Gran Circo también aclaró que su presencia en Aston Martin está más encaminada a los vehículos de producción que su ininterés en Fórmula 1 así se extrae de sus palabras en el medio austríaco Osterich y que tras una época de dominio aplastante en la Fórmula 1 y tras tocar diferentes palos siendo propietario o parcial bien del equipo Williams o bien de la vertiente deportiva de Mercedes con su rama HWA era esperar que Toto Wolf quisiera enfrentarse a nuevos retos como el que por ejemplo relanzar una marca histórica como la británica Aston Martin y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao